Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Videvistos para este año 2021 de la segunda cátedra de Histología y Embriología de la UBA. Yo soy Juan Martín Agosti y en este video vamos a hablar sobre la histología del intestino delgado. Antes de empezar, recuerden siempre que el material audiovisual simplemente busca facilitarles el estudio de la materia, pero que no va a reemplazar a la bibliografía oficial. Y los objetivos que vamos a tratar en este video van a ser conocer las funciones del intestino delgado y poder diferenciar sus tres porciones, dodeno, yeyuno y ilion, reconocer bajo el microscopio óptico las diferentes capas de la pared intestinal y las células y tejidos que las componen, y poder distinguir las características especiales de cada porción para poder llegar a un diagnóstico correcto de cada porción del órgano. Arranquemos entonces con las generalidades del intestino delgado. Como saben, el intestino delgado es parte del sistema digestivo, acá podemos ver todas las porciones que va a tener este sistema digestivo. En este video vamos a hablar puntualmente del intestino delgado, que se va a situar en el abdomen, y como ya les adelanté, tiene tres porciones, dodeno, yeyuno e ilion. Estas tres porciones se van a caracterizar, así como también el colon, por la absorción de nutrientes y secreción de sustancias hacia la luz de este órgano. En esta diapositiva les voy a dejar un pantallazo general de lo que nos podemos encontrar en la pared del intestino delgado. Con una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una cerosa, que luego vamos a ver más en detalle en este video, y que ya pudieron observar en un video anterior de esta serie. Bien, en esta imagen se puede observar muy evidentemente como algunas estructuras que están presentes, por ejemplo en la mucosa del ilion, no las vamos a encontrar ni en el yeyuno ni en el duodeno. Lo mismo ocurre con estructuras en la submucosa del duodeno, que no encontramos en el yeyuno o en el ilion. Esto es para que se vayan dando cuenta que la estructura del intestino delgado en cada porción, si bien va a ser similar, no va a ser idéntica, y vamos a encontrar ciertas diferencias que vamos a ir viendo detalladamente a lo largo del video. Antes de comenzar a hablar de cada porción del intestino, me gustaría que se fijen en la principal función que tiene el intestino, que va a ser la absorción de nutrientes de la dieta. Entonces vamos a tener distintas estructuras en el intestino, que nos permiten aumentar esta superficie de absorción. Como por ejemplo, los pliegues circulares o las válvulas de Kerkren, que ahí se las marco en azul, que van a ser evaginaciones de la submucosa, que se van a proyectar hacia la luz para aumentar esta superficie de absorción. Además, si se fijan, arriba de estas válvulas de Kerkren, vamos a tener otras estructuras que se proyectan a la luz, que van a ser vellosidades. Las vellosidades son evaginaciones de la mucosa, que también van a cumplir el rol de aumentar la superficie de absorción. Y algo que en esta imagen no se ve, tendríamos que ir a más aumento, son las microvellosidades, que ya las estuvieron viendo a lo largo de la cursada, que son especializaciones de la membrana pical de las células que van a componer el epitelio de la mucosa, que también van a ampliar la superficie de absorción. Entonces, estas van a ser las tres estructuras que la van a aumentar. Aquí les muestro la célula, que sería un enterocito, que corresponde a una de las células del epitelio intestinal. Y fíjense cómo arriba tiene estas microvellosidades. Estas células las encontramos formando parte de las vellosidades. Ojo acá, no confundan estas dos estructuras. Y además de tener evaginaciones de la mucosa, tenemos invaginaciones de la mucosa, que se denominan criptas intestinales o del Iberkun, ahí se las marco en amarillo, que luego vamos a ver más en detalle. A su vez tengan presente que la incidencia de corte va a ser que nosotros veamos distintos puntos de vista de una misma estructura. Por ejemplo, las vellosidades las podemos ver de esta manera, en cuyo caso las estaríamos viendo de costado. Entonces las vemos como estas estructuras bien digitiformes. Mientras que en esta otra imagen observamos estructuras redondeadas y vemos a la vellosidad de frente. Entonces piensen que, por ejemplo, si en esta imagen de la izquierda cortáramos una vellosidad por acá, donde estoy pasando el láser, y la viéramos de frente, nos encontraríamos con esta otra estructura. Es la misma estructura, vellosidades, pero la vemos de distintos puntos de vista. Veamos los distintos tipos celulares que van a componer el epitelio del intestino. Arrancamos primero por la célula madre, que fíjense cómo va a ser una célula de forma alargada, que también puede tener especializaciones en su membrana pical, que va a constituir el compartimento de nicho de células madre intestinales. Es decir, a partir de esta célula madre van a emerger el resto de las células que va a componer el intestino. Va a tener un núcleo basal y también, en general, una ubicación más bien basal. El enterocito es la principal célula de este epitelio. La función principal va a ser la absorción. Histológicamente la vamos a encontrar a lo largo de todo el epitelio, en la mucosa, y van a tener su núcleo de ubicación basal. La principal característica distintiva es que van a tener microvellosidades apicales, que la vamos a ver como una banda bien acidófila que se denomina chapa estriada. Después lo vamos a ver en una imagen histológica. La siguiente célula que ustedes ya conocen es la célula calisiforme, que va a ser una glándula exócrina unicelular, que si la tenemos, en vez de con HIE, la tenemos con reacción de PAS, la vamos a ver PAS positiva, es decir, la vamos a observar de un color magenta. Y esto es porque la principal función de la célula calisiforme es la secreción de musina. La musina, o moco, como es un hidrato de carbono, se tiñe HIE negativa con HIE, pero con tensión de PAS se va a ver color magenta. Van a tener también su núcleo basal, los gránulos de musina bien apicales, y se van a ubicar también a lo largo del epitelio. Tercero encontramos la célula de Panet. La célula de Panet es una célula que la vamos a encontrar en las criptas de Lieberkund, es decir, en las criptas intestinales, que recuerden que eran imaginaciones de la mucosa. Van a tener su núcleo basal y gránulos apicales bien acidófilos, que acá los vemos representados. La principal función de la célula de Panet es la secreción de sustancias antimicrobianas que van a controlar la flora intestinal. La célula enteroendocrina, que también la vamos a encontrar en las criptas de Lieberkund o criptas intestinales, va a tener la principal función de secreción de hormonas. Va a tener, en este caso, gránulos basales, a diferencia de la célula de Panet que tenía sus gránulos apicales, y va a tener un núcleo que puede ser central o masa apical. Por último, la célula M es una célula que va a recubrir unas estructuras que se sitúan en el ileón que se denominan placas de Peyer. Como ven en esta imagen, va a tener un núcleo basal y va a tener microvelocidades en su membrana apical y va a formar una especie de bolsillo, que acá está bien representado, donde van a recibir linfocitos, que si recuerdan, eran células inmunitarias. La función va a ser transportar microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer. Después, cuando veamos a las placas de Peyer, vamos a ver bien por qué y cuál es la función de estas células M bien en detalle. Entonces, ahora sí, vamos a distinguir cada porción del intestino delgado en particular. Arranquemos primero por la estructura general del intestino, que van a compartir las tres porciones. Recuerden que nosotros íbamos a dividir a la pared en una mucosa superficial en contacto con la luz, una submucosa inferior, luego una muscular externa compuesta de músculo liso y por último una cerosa. Esta va a ser la estructura general que vamos a encontrar en todas las porciones del intestino delgado. La mucosa va a estar compuesta por un epitelio de revestimiento que se denomina cilíndrico simple con células calisiformes y microvelocidades en forma de chapa estriada. Entonces, por un lado, fíjense que es un epitelio simple con células, como les dije, cilíndricas que serían los enterocitos. Vamos a encontrar estas células calisiformes que ya les estuve nombrando que recuerden que con HI se veían negativas porque eran hidratos de carbono, contenían mucina y además va a tener microvelocidades en forma de chapa estriada que fíjense que es esta banda bien acidófila que encontramos en la parte más apical de los enterocitos. Ahí les voy a marcar algún grupo de enterocitos y una célula calisiforme. A su vez, por debajo del epitelio, siempre hablando de la mucosa, nos vamos a encontrar con una lámina propia que contiene tejido conectivo laxo bien celular. A su vez, en la mucosa de las vellosidades intestinales podemos encontrar el vaso quilífero que va a ser un vaso linfático que se ubica en el interior de estas vellosidades que se va a responsabilizar de transportar kilomicrones que se forman a partir de los lípidos de la dieta y que son absorbidos por la mucosa. Eso después lo van a ver en Bioquímica el año que viene. Pero recuerden la función del vaso quilífero y la pueden encontrar en las vellosidades de las tres porciones del intestino delgado. Y fíjense cómo es estructura HI negativa que encontramos en la vellosidad de forma alargada. Por último en la mucosa nos vamos a encontrar con las criptas intestinales o del Ibercum. Acá las vemos marcadas en azul y por debajo de las criptas intestinales acá vemos marcada la muscular de la mucosa que corresponde a músculo liso que lo vamos a ver como una capa que nos va a separar la mucosa de la sumucosa que bueno en esta imagen casi no se ve. Si nosotros fuéramos a más aumento en las criptas intestinales podríamos observar estas criptas del Ibercum ¿no? Acá vemos una cripta del Ibercum en un corte transversal mientras que acá la veíamos en un corte más longitudinal. Y vemos las dos principales células que podemos distinguir que ya les estuve charlando antes. La célula de Panet en verde fíjense cómo tiene un núcleo basal y gránulos acidófilos apicales y la célula enteroendocrina que va a tener un núcleo central o más apical y gránulos que son basales en este caso se ven amarillendos. Recuerden que la principal función de la célula de Panet era regular la flora bacteriana mientras que la de la célula enteroendocrina era la secreción de distintas hormonas que van a regular la digestión a través de distintos mecanismos. Bien, en esta imagen vamos a observar la submucosa que recuerden que estaba compuesta por tejido conectivo denso no modelado y abundantes vasos sanguíneos fíjense cómo acá los vemos bastante grandes. A su vez en la submucosa podemos encontrar un plexo del sistema nervioso entérico que se denomina plexo de Meissner y que va a regular la motilidad intestinal. Sin embargo en esta imagen no lo vamos a observar. Y luego vemos la muscular externa que fíjense acá los dos tipos de corte circular interna y longitudinal externa que también puede contener un plexo del sistema nervioso entérico que se denomina plexo de Auerbach que tampoco lo estamos viendo en esta imagen. Y luego tenemos la cerosa que recuerden que va a estar compuesta por tejido conectivo más bien laxo y va a estar cubierta por el mesotéleo que fíjense que bien que se ve el epitelio plano simple que va a terminar de recubrir a este órgano. Bien. Entonces una vez que conocimos la estructura general de la pared del intestino veamos ahora las características que tiene cada una de las porciones del intestino delgado. El dueno va a tener en su pared una mucosa como ya nombramos con vellosidades, criptas, lámina propia y muscular de la mucosa que ahí la vemos marcada en azul. Luego va a tener una submucosa con tejido conectivo denso irregular bien vascularizado pero la principal característica del duodeno es que en su submucosa va a tener glándulas de Brunner que ahora vamos a ver cuáles son. Luego tenemos la muscular externa marcada en naranja con una circular interna y una longitudinal externa y una cerosa con tejido conectivo laxo y mesotelio que en esta imagen no se observa. Las glándulas de Brunner de la submucosa del duodeno van a ser glándulas tubulares ramificadas que se denominan submucosa sudebrunner que van a estar rodeadas de tejido conectivo denso no modelado. La principal función que van a tener estas glándulas va a ser la secreción de moco hacia el duodeno para proteger la mucosa del pH ácido que proviene del estómago. Recuerden que en el estómago tenemos un pH muy ácido por el ácido clorhídrico secretado por las células parietales y estas glándulas van a intentar elevar ese pH para que no se dañe la mucosa del intestino. Acá las vemos con sus luces centrales a todas estas glándulas bien características del duodeno. El yeyuno va a tener una estructura similar a lo que ya estuvimos viendo con su mucosa su mucosa muscular externa y cerosa sin embargo no va a tener una característica particular como si tiene el duodeno. Algo característico del yeyuno es que tiene unas ramificaciones de las vellosidades bien evidentes. Fíjense como las vellosidades del yeyuno son mucho más arborizadas que las que veíamos antes en el duodeno por ejemplo. Y por último el yeyuno como ya les estuve adelantando va a tener una mucosa que se va a caracterizar así como también la submucosa por esta estructura que se denomina placa de Peyer en plural porque va a haber varias a lo largo del yeyuno. la muscular externa y la cerosa no van a tener particularidades. Y en el yeyuno nos vamos a encontrar con las placas de Peyer. Esto es algo característico que yo se lo mostré en una de las primeras diapositivas que solamente la vamos a encontrar en la región del yeyuno. Y fíjense como son estos acúmulos bien vasófilos de tejido linfático que ya habíamos visto previamente en la clase de linfático que predominan los linfocitos. Fíjense como estas placas bien vasófilas se van a situar por debajo del epitelio pero por encima de las mismas no vamos a encontrar vellosidades como si encontramos en el resto del epitelio del yeyuno. En este caso encontramos un epitelio asociado al folículo que va a estar compuesto por células caliciformes y enterocitos y algunas células M que si bien van a estar intercaladas en este epitelio y ya vimos cómo era su estructura cuando hablamos de las células del epitelio en este caso no las estamos observando y deberíamos ir a más aumento. Entonces como conclusiones las tres porciones del intestino delgado comparten las características histológicas generales de la pared el duodeno se va a caracterizar por las glándulas de Brunner en la submucosa el yeyuno se caracteriza por sus vellosidades abundantes y bien desarrolladas y el hílion se caracteriza por las placas de Peyer tanto en la mucosa como en la submucosa por último por último les dejo la bibliografía que utilicé para esta presentación y les dejo mi mail por si tienen alguna consulta muchas gracias por su atención y la mucosa y la mucosa